Del 4 al 16 de julio, 17 personas quienes forman parte de la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe llevaron a cabo el curso de manejo de suelos en coordinación con la Agencia de Extensión de Pejiballe del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Nacional de Aprendizaje. El curso tuvo una duración de 18 horas donde se abarcaron temas y prácticas clave para optimizar las tierras y cosechas como la elaboración de codal fijo y a desnivel, prácticas de determinación de textura, medición de porcentaje dependiente, elaboración de curvas a contorno o a nivel y elaboración de desagües con desnivel del 3%, además de prácticas de determinación de la capacidad de uso de las tierras. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería indicaron que, con este tipo de cursos, buscan apoyar a los productores para que mejoren la calidad y productividad de sus cultivos. Gracias por ver el video.